A mi no me gustan Y hay 8 segundos, 20 segundos Y no, este... Que haya charlas, que haya respeto, que haya... Te lo vas a... Ya te vas a ahorrar Ayer encontré una semillita de... De marihuana Es una planta de... Claro, claro No tenéis bajando Yo sé para nosotros ¿Cómo se enoja? Perdón Perdón La quita Gracias A jazmín me gustó todo ¡Wow! No, mira esto güey Lo que tiene acá ¿Qué dijiste? Y a mi... Esto me da nomás Y uno para nadie seguro ¿Seguro? Esto lo hice a propósito para vos Para que lo vayas de supósito Pero no me lo diste ¿Viste? Pero no me lo diste Ahora dámelo Y a... A Otonelo le voy a poner esto de supositorio Eso es mío Es muy chico Pero hay uno más grande Tengo ahí en el auto ¿A dónde le van a poner? ¿Ropa? A ver En el mejor ¿Por qué?